El Illuminati es el nombre dado a varios grupos, tanto reales, históricos, y ficticios. Históricamente, nombre se refiere al Illuminati de Baviera, una ilustración de la era de la sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776. En contextos más modernos el nombre se refiere a una supuesta organización conspirativa que presuntamente autor intelectual eventos y asuntos mundiales a través de control de los gobiernos y las empresas para establecer un nuevo orden mundial. En este contexto, los Illuminati se representan generalmente como una versión moderna o la continuación de la Bávaros Illuminati. Después de esta parrafada de la Wikipedia, yo, he llegado más al fondo de este asunto, y os voy a enseñar cómo el esclavismo va a llegar al mundo, y el control de organismos muy superiores. Se sabe que cuentan con algunas de las personas más influyentes del mundo entre sus filas. Gentes de todas las razas y religiones, que ocupan puestos destacados en negocios, ciencia, enseñanza, medicina, ejercito, investigación y otros campos, para hacerse con el control del mundo. Por ejemplo, Olimpiadas. El día de la inauguración se convocaron a todos los niños de Londres nacidos el 20 de diciembre de 2004 igual 11, para representar los Juegos Olímpicos y... Pero eso no es todo, los niños que nacieron en esa fecha y el día de la fecha de la ceremonia y... Tenían... Siete años, siete meses, siete días igual 777. El 777 es otro número satánico, es más, el atentado en Londres fue el famoso 7 de julio de 2005 igual 777. Han realizado un ritual pagano. La forma del estadio y la mascota, representan un claro simbolismo a ellos, como podéis ver en las imágenes, el loboide del estadio, coincide con el ojo de ellos, la mascota, tiene un gran ojo en el centro, solo uno aún hay más. Los aros olímpicos fueron propuestos por Pierre de Coubertin en la revista Revue Olimpique de agosto de 1913. Dijo que cada color representaba un continente. El azul corresponde a Europa, el amarillo para Asia, el negro para África, el verde para Oceanía y el rojo para América. ¿Y el continente de la Antártida ahí? Pero lo cierto es que fue Hitler quien popularizó los aros y los dio su verdadero significado. Primero el mundo sometido, encadenado por el águila de la mafia decimosegundo. Representa a los cinco amigos y dueños del mundo. Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y EU.audi tiene cuatro, porque quitaron un aro tras la derrota nazi. Los cinco aros simbolizan la esclavitud de los cinco continentes a sus amos Mafia X en la India. El uso actual y común de varias pulseras y arandelas en las mujeres también es recuerdo ancestral de la época de esclavitud en el Neolítico, cuando tras las guerras eran encadenadas, y la pinta roja de la frente, recuerdo de las heridas. La Antorcha de Prometeo, también en la Estatua de la Libertad, simboliza el ego de Satán que se revela contra los dioses para hacer lo que le dé la gana. Es decir, el mal. Existe hasta un tratado de la mafia décimo para proteger estos símbolos olímpicos, lo que muestra que son algo más que un logo. El ritual de la Antorcha lo inició Hitler en sus Juegos de 1936. Tony Perrotet ha desvelado todas esta simbología masona oculta y pagana en su libro Naked Olympics. El Comité Olímpico persigue los fines de la agenda de la mafia décimo. Son juegos políticos, rituales y mafiosos, maquillados de fraternidad. Pero bueno, eso solo es una parte, si aún no creéis que puedan existir, escucha estos versos y reflexiona, luego continuaremos con más actos. Muchos seres humanos, niegan la existencia del demonio y afirman la existencia de un dios, la verdad sería hacernos una pregunta. Si existe el frío lo contrario sería el calor. Si practicamos el bien también podemos ser malos. Si existe la luz, también la oscuridad. Resumiendo lo normal es la antítesis y la ley o lucha de los contrarios. Lo real es no haber afirmado serlo y real es no serlo y afirmarlo. Gabriel Alberto Restrepo Sotelo. Tras esto, sigamos, los Illuminati, fueron el origen de la UE, una manera fácil de conseguir el acuerdo con muchos países, pero no solo se mueven por Europa, como tratan de establecer el nuevo orden mundial, por Sudmérica corren estas noticias. El español Gabriel López de Rojas en 1995 con 28 años quien ha escrito más de 14 libros sobre sociedades secretas y sus rituales. Después de sufrir varias denuncias judiciales por amenazas y acusaciones de sectario y estafador, en 2006 decidió renunciar a los Illuminati y denunciar sus conspiraciones por el control del mundo. Según algunos, otra muestra más de su búsqueda de notoriedad, sobre todo dado el éxito de su homónimo italiano Leo Zagami, que está obteniendo mucha popularidad entre los conspiranoicos. Finalmente, Rojas volvió a sus orígenes religiosos dentro del judaísmo reconociendo su adicción a las sectas y su origen despertó la imaginación de las conspiranoias antisemitas. Ex gran maestre Illuminati actual Leo Zagami, otro ex gran maestre de la orden Illuminati y que curiosamente desertó en el mismo año que Gabriel López de Rojas. Y al igual que Rojas no solo denunció las acciones de los Illuminati sino que se volvió al camino religioso, en el caso de Leo Zagami a la religión musulmana. Logró gran popularidad, entre los años 2006 y 2008, entre los amigos de la teoría de la conspiración. En la actualidad su credibilidad ha ido decreciendo ya que sus declaraciones de los Illuminati fueron cogiendo finalmente tonos demasiado fantásticos y amarillistas, con afirmaciones que rayan la paranoia. Zagami dice que las fuerzas de los Illuminati han tratado de desacreditarlo. Pero no necesita ayuda de los Illuminati para ese fin, ya que con cosas como ser líder, desde el 2009, del matrismo, religión basada en la famosa tribología cinematográfica Matrix de los hermanos Wachowski, deja poco que decir de Leo Zagami, un personaje que tanto interés despertó en un principio como gran maestre de sector de la orden Illuminati. Estas personas, son un claro ejemplo de los Illuminati, según fuentes externas, pero, tras leyes nuevas impuestas en Europa, el esclavismo, llegará. Acutualmente, el esclavismo sólo ocurre en países tercermundistas, pero eso no. Es cierto. Aquí unas noticias. El deterioro del mercado laboral es tal en España que las estadísticas europeas cifran ya en 6,1 millones el número de parados existente, una cifra escandalosa y, de ser cierta, insostenible que nos coloca a la cabeza en paro de todos los países europeos salvo Grecia. En paralelo, los salarios de las personas que trabajan están congelados o están siendo recortados a través de expedientes de regulación. Los antaño mileuristas empiezan a ser vistos como privilegiados y la patronal vuelve a reclamar un nuevo tipo de contrato cuyo sueldo de referencia sería el salario mínimo interprofesional, ESMI, es decir 645,30 euros mensuales, como solución para bajar la tasa de paro entre los jóvenes, que ronda el 55%. Los empresarios, que han tratado con los sindicatos esta propuesta, la edulcoran con una promesa. Ese sueldo se iría mejorando a medida que el trabajador se fuera formando, con el objetivo de que acaben teniendo las condiciones plenas del resto de los trabajadores. Pero el deterioro salarial en España no queda ahí. La angustia del paro ha llevado incluso a muchos desempleados a asumir el trabajar gratis como pasaporte para un eventual trabajo remunerado posterior. En concreto, el 14% de los parados aceptaría trabajar gratis, según una encuesta realizada por el portal laboral. Ahí está, el 14% de los parados, una barbaridad de eso, es esclavismo, puesto que si trabajan sin cobrar, no les van a pagar. Así hasta que renuncien. Más casos de estos trabajar sin cobrar, una práctica cada vez más frecuente en España, según el NIT el impacto de la crisis en España vuelve a acaparar la atención del diario estadounidense The New York Times. Esta vez, dedica un artículo a la situación que viven muchos trabajadores que se ven en la necesidad de continuar en sus empleos a pesar de no recibir sus sueldos, recoge el economista según explica, hay pocas alternativas una vez que una empresa se ve inmersa en serios problemas financieros. El miedo a perder el derecho a cobrarlo pagos atrasados si abandonan su puesto de trabajo suele imponerse. A esto, se suma el hecho de que la oferta laboral es escasa, con lo que muchos prefieren permanecer en sus empleos pese al goteo de sueldo, antes que arriesgarse a no encontrar otro trabajo. Cobrar por el trabajo que haces ya no es algo con lo que puedas contar en España, un país que atraviesa su cuarto año de crisis económica, señala el Rotativo, que asegura que los tribunales están saturados de solicitudes para tramitar los pagos del Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial que se hace cargo de los salarios y de las indemnizaciones por despido cuando una empresa en quiebra no puede cubrirlos. ¿Algo más? Creo que por hoy hemos acabado, volveré con un nuevo locuendo cuando encuentre más información. No olvides darle like, faz, comentar y suscribirte. Gracias por ver el vídeo.